con nuestros invitados y con nuestras invitadas, saludo a la licenciada Laura Ceballos, abogada por la UNAM con especialidad en derecho electoral, colaboradora de Sin Línea MX, te saludo con mucho gusto, Laura, un abrazo. Querido Vicente, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿Cómo están todos por allá? Aquí vamos con todo para hablar de la consulta, la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, querida Laura. Así es, Vicente, pues esta consulta que la verdad nos llena de mucha esperanza, pero también de obligación, de cumplir con uno de nuestros derechos político-electorales más urgentes, más invisibilizados, porque por años pues obviamente ninguno de los expresidentes nos iba a poner a la mesa una información tan valiosa como esta que es la de la consulta popular. Entonces, hoy que estamos en esta coyuntura, en esta consulta que fue convocada desde la ciudadanía por Omar, por Ariadna, por el maestro Pigmenio, por la querida Lina Duarte, no podemos cerrar los ojos y decir, ay, es que está muy difícil, es que son muchos votos, es que mejor otro día, mejor luego. Entonces, con mucho compromiso, con mucho entusiasmo estamos convocando desde todos nuestros frentes de batalla a esta consulta, Vicente, a pesar de que el INE diga que está haciendo las cosas maravillosamente, bueno, ahorita que veía al presidente del INE, al flamante presidente, que se pone un sombrero, bueno, no le cabe en el mundo el sombrero que se pone, para decir que todo le está haciendo bien y es una vil mentira, el INE le ha acotado a los ciudadanos la posibilidad de informarse con mucha anticipación, como debió haber sido, y no nada más eso, a todos los paisanos que viven en Estados Unidos y que fueron víctimas de esta obligación de salir de sus tierras, porque grupos delincuenciales los orillaron a abandonar sus tierras, hoy no van a tener la oportunidad de votar por esta consulta, no van a poder decir sí, sí estoy de acuerdo cuando ellos son de las principales y más sentidas víctimas de este desplazamiento forzado, de este empobrecimiento centenario, si pudiéramos decirlo, causado por esta bola de sátrapas, y fíjate que ahorita que decía el presidente que están organizando las cosas con una manera increíblemente buena y que ya tienen las boletas impresas y que están nada más terminando el encarte de las, donde van a ser las mesas receptoras y tal, se olvida el presidente del INE Vicente, lo que señala el artículo cuarto de la ley federal de participación ciudadana, que es muy pequeñito, te lo leo, fíjate lo que dice, artículo cuarto, la consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, competencia de la federación, hasta ahí todo bien. Este párrafo pequeñito que viene a continuación es el que ofende. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular mediante los mecanismos que al efecto determine el instituto conforme a lo dispuesto en la ley general. Y perdóname Vicente, pero ahorita ninguno de nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, por lo menos que es el grupo más grande de mexicanos en el extranjero, va a poder votar porque el INE no tiene dinero. Y eso que van a utilizar casi casi del marranito que tienen ahí para los cambios, para poder llevar a cabo esta consulta que nada más va a contar con un tercio de las mesas de votación que correspondieron a las casillas donde estuvimos votando el 6 de junio pasado. Entonces, es una mentira que estén garantizando el derecho de todos para votar, porque si te restringen a la tercera parte las mesas, si además las personas en el extranjero no van a poder emitir el voto, entonces significa que ni están abriendo, ni están haciendo todo lo posible para que el voto esté al alcance de todos, Vicente. Entonces, pues yo sí quiero decirle al señor Lorenzo Córdoba que pues miente descaradamente, no son todos los que van a poder votar, ni está garantizado que todos alcancen a llegar a las mesas de votación, porque en cada una de estas mesas va a haber un máximo de dos mil votos. Entonces, imagínate tú que una persona que a lo mejor tuvo que trabajar y que salga a las cuatro de la tarde, a lo mejor llega a la mesa de recepción y ya no va a haber boletas, porque no está, aunque él dice que está garantizado que los noventa y tres millones y más de votantes tengan su boleta, el que sean el tercio de las mesas de recepción, a lo mejor hace que una persona no encuentre en la mesa en la que está encartado, sino en otra y tenga que salir a buscar. Entonces, es peligroso esto que asegura que todos van a poder votar cuando, además de estar restringiendo a una gran cantidad de mexicanos, al menos en Estados Unidos, el poder emitir un voto de una consulta tan trascendente como es esta, Vicente, porque además de que es el primer ejercicio ciudadano de este tipo, con efectos vinculantes, no permitirá que hagan justamente uso de su voz. Y ya para terminar el comentario, a los que están diciendo que la ley se aplica y no se consulta, si la ley se aplicara y no se consultara, no existiría, por ejemplo, este mecanismo que es legal, que está perfectamente determinado en la Constitución, que le echen un ojo al artículo 35 a la fracción séptima y octava, para que se den cuenta, que se den un quemón de que si la Constitución lo prevé, no es precisamente porque sea ilegal, sino porque hay mecanismos en los que nosotros los ciudadanos nos podemos inmiscuir directamente, y es un ejercicio de extrema ciudadanía, que nos convoca a todos a ser ciudadanos de tiempo completo, no nada más el día de la votación cada tres o cada seis años. Espero que estos ejercicios sean ya una constante en la vida político-social de nuestro país, y pues adelante, a salir este primero de agosto a votar, a salir con nuestra credencial, a decir sí, sí voto, porque esa pregunta rara de estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, ante semejante galimatías, ustedes pongan sí, nada más háganse la primera pregunta, ¿estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Así que vamos por esta elección del sí o del no, esta elección rara de pregunta, pero vamos al sí en la consulta de juicio expresidente, Vicente. Así es, estoy de acuerdo contigo, aunque Lorenzo Córdoba diga que él no está en contra de la consulta, que la consulta, que ellos están comprometidos con la consulta, yo preguntaba hace rato, ¿le creen? Está complicado creerle a Lorenzo Córdoba que en el INE están comprometidos con la consulta, cuando no, no veo el gran compromiso con este ejercicio que será histórico. Mi querida Laura, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye, para que te siga en redes sociales y para que muestre también el apoyo a todos los esfuerzos que realizan en Sin Línea MX? Así es, Vicente, pues en Sin Línea yo estoy trabajando todos los días de lunes a viernes a las once de la mañana, tengo un espacio en el que hacemos diferentes cosas, pero síganos en Sin Línea MX y yo en Twitter soy arroba Ceballos Laura, Ceballos con V, con la V de la victoria, y pues sí estamos haciendo esfuerzos muy interesantes, todos encaminados al empoderamiento de la gente, a que la gente tenga más herramientas para llegar a la cultura política que estamos necesitando, y pues muchas gracias por abrirnos la puerta de esta casa hermana en Sin Censura, un abrazo enorme, agradezco a todos, a Ceci, a Toño, a Don David, saludos a todos, y pues de verdad que este es un esfuerzo ciudadano para los ciudadanos, los que hacemos estos trabajos en las redes sociales, de trabajo comprometido, serio, comprobable, respaldado en hechos, y no somos chayoteros, matraqueros, ni montaperros, como los que estaba diciendo ahorita Emanuel Stills, a quien también le envió un saludo, y le agradezco uno de sus libros que me mandó, así que de verdad, este es un trabajo que hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, y estamos todos los días en Sin Línea, a diferentes horas, hoy por ejemplo en el noticiero de las 10 de la noche con Chato Carrión y nuestra querida Erika González-Elrich, los esperamos. Muy bien, pues te mando un abrazo, Laura, saludos a todos ahí en Sin Línea, estamos al pendiente. ¡Hasta la vista!